El nuevo secretario de Desarrollo Social y Humano en el Estado, Juan Carlos Barragán, aseguró que por ahora dejará de lado la política para hacerse cargo de lleno de la actividad social de la entidad. El perredista que aspiraba a la candidatura a la presidencia municipal de Morelia se comprometió a trabajar en las diversas acciones y programas de beneficio social para los michoacanos. En entrevista, antes de reunirse con su estructura de trabajo, el titular de la CEDESO garantizó que durante este periodo electoral estarán blindados los programas sociales con el objetivo de no beneficiar a ningún candidato o partido político. Entra sonido. Aseguró que con el fin de no incurrir en alguna falta legal, ni mucho menos incidir en el proceso electoral, los programas no se detendrán en su aplicación, pero no se difundirán. En el caso de Beca a Futuro, Juan Carlos Barragán informó que será revisado, sometido este programa a una auditoría a fin de garantizar una buena operatividad del mismo, por lo pronto, la indicación del gobernador Silvano Orioles es mantener dicho programa en beneficio de estudiantes. El funcionario aseguró que dará continuidad al trabajo que venía realizándose en la secretaría por sus antecesores. Juan Carlos Barragán sustituye en el cargo a Antonio Soto, quien irá por una diputación local. También ha ocupado las direcciones del ICADMI, de la UPN y del Telebachillerato. Jasmine Ferreira, respuesta.